Vamos a ver los nueve cuadrantes, ¿cómo divido? ¿Cuáles son los puntos de referencia? ¿Cuáles son los puntos de referencia? ¿Cuáles son los puntos de referencia? ¿Qué se proyecta en el hipocondrio del lado izquierdo? El vaso. Vaso. El riñón izquierdo. Acuérdense que el riñón del lado izquierdo está más elevado. Cápsula suprarrenal izquierda. El ángulo esplénico del colon. Acuérdense que el colon tiene un ángulo acá. El ángulo esplénico. Entonces, repito, hipocondrio derecho. ¿Qué es esto? Hígado, lóbulo derecho, vías biliares estrespáticas. Ángulo hepático del colon. Esplénico del colon. Epigastrio. Estómago. Fondo gástrico. Colón transverso. Hipocondrio izquierdo. Vaso. Riñón izquierdo. Cápsula suprarrenal del lado izquierdo. Ángulo esplénico del colon. Esplénico del colon. Flanco derecho. Colón ascendente. Colón ascendente. Ureter. Ureter. ¿Y qué más? Isoas. Riñón dos tercios inferiores del derecho. Ya. Flanco izquierdo. Colón ascendente. Colón descendente. Colón descendente. ¿Qué más? Riñón izquierdo. Riñón izquierdo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mesogastrio. El mesenterio. Asas intestinales. Arteria mesentérica superior. Arteria mesentérica superior. Asas de ayuno ideales e intestinales. Asas de ayuno ideales e intestinales. Vosiliaca derecha. Ciego. Ciego y apéndice. Ciego apéndice. Termina el líleo. Empieza el ciego. Inicia el colon ascendente. ¿Los ovarios y las mujeres dónde estaríamos? Trompas y ovarios en la mujer. Del lado derecho. Acá. Cosa ilíaca. Cosa ilíaca. al estrecho pelviano superior donde continúa como recto pelviano seguimos entonces y esto como se llama hipogastrio que tenemos en el hipogastrio vejiga, próstata en el hombre, útero en la mujer, recto pelviano en ambos en el hombre y la mujer aparte hay una serie de elementos que vamos a verlo conforme vamos vamos a avanzar entonces esa es la idea y quiero que lleven muchachos el día de hoy sobre lo que es la cavidad abdominal lo que son los elementos que van a constituir la pared abdominal pongan ahora peritoneo 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 es una cerosa es una cerosa que cubre la pared abdominal y que en el hombre está herméticamente cerrado y vamos en el hombre se va a tener dos dos cavidades la vamos a llamar uno cavidad peritoneal mayor y cavidad peritoneal menor ponga la cavidad peritoneal menor la denominamos transcavidad de los epiplones en la mujer en cambio el peritoneo pelviano no está cerrado como el hombre es externo es cierto y que sucede ahí al nivel de las trompas está abierto esto me va a indicar infecciones o anexitio de las vías genitales urinarias en la mujer pueden ascender a la pared abdominal lo cierto es que quiero que ustedes sepan que el peritoneo entonces cerrado herméticamente el hombre y la mujer no segundo el peritoneo se divide en parietal y visceral y visceral y el peritoneo los repliegues peritoneos vamos a llamarlos pongan uno epiplones mesos y ligamentos que son los epiplones que son los epiplones son los que unen visceral con visceras únicamente vascularizados y tienen función de sostén y nutrición esos son los epiplones que unen viscera con viscera ejemplos de epiplones pongan epiplón menor o gastro hepático epiplón mayor o gastro gastro epiplón mayor pongan epiplón gastroesplénico gastroesplénico epiplón pancreatoesplénico ¿cuántos epiplones vamos a ver? 5 si yo digo 10 epiplones epiplones ¿qué son los epiplones entonces? con relieves peritoneales que unen viscera con viscera bien vascularizados tienen funciones de sostén las visceras están unidas entre ellas 5 epiplones nomás van a dar mayor menor matreato esplénico gastro esplénico y reno esplénico ejemplos ya vamos a ver pongan mesos también son reflejes peritoneales unen la viscera a la pared unen la viscera a la pared unen la viscera a la pared que pasa esas dos unen la viscera a la pared rígidamente vascularizados tienen funciones de ficación ejemplos de mesos así quizás es más importante el mesocolon transverso pongan eso mesosigmoides ejemplos mesosigmoides meseterio meso apéndice meso ciego meso ovario ejemplos importantes del meso entonces el meso une que cosa la viscera a la pared acá tengo el meseterio miren esto es el meseterio esto es el meseterio que une a las asas intestinales a la pared esto es el meseterio ¿dónde está aquí? esto es mesosigmoides vean ustedes esto es mesosigmoides esto es mesosigmoides ahí lo tienen esto es mesosigmoides une el sigmoides a la pared entonces tenemos características importantes acá hay apéndice o no miren vamos a buscar acá está apéndice ya este es meso apéndice ahí lo tienen el ciego la válvula de Gerlach esto se llama meso ciego meso ciego y meso apéndice entonces son ejemplos de mesos que fijan a la viscera a la pared ya y pongan ligamentos ligamentos ¿cuál? mesenterio 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 ligamentos poca más tienen una víscera a la pared tienen poca vascularización y tienen función mayormente de sostén nada más de sostén el más representativo de ligamentos es el hígado pongan ejemplo de ligamentos coronario anterior coronario posterior triangular derecho triangulares izquierdos falsiforme freno cólico derecho freno cólico izquierdo freno cólico derecho freno cólico izquierdo ya duodeno y ayunar duodeno y ayunar ejemplos importantes de lo que son ligamentos ligamentos existen cómo se comportan las vísceras vamos a ver miren muchachos ¿dónde está la ¿dónde está el apéndice acá? acá por lo tanto si este es el apéndice miren vamos a poner en orden esto vamos a ver ¿cuál es el apéndice? este agarra acá este es colon ascendente este es colon transverso este es colon descendente listo y esto es y esto es y esto está por dentro esto está por dentro acá entonces tenemos muchachos miren esto ¿qué cosa es? un colon descendente este es colon sigmoide ya miren la idea que quiero que lleven es esto ¿cuál es el transverso acá? es de ahí ya miren el transverso miren vamos a ver miren dicen 50 centímetros tiene una zona que une a la pared por eso se llama mesocolon transverso mesocolon transverso ¿cuál es el mesocolon transverso? a ver ¿cuál es el mesocolon transverso? a ver ¿quién me dice? ¿quién me dice? este es el mesocolon transverso tóquelo ese es el mesocolon transverso ¿verdad? ese es el mesocolon transverso el mesocolon transverso va a unir a una serie de órganos en la región pásenme una hojita miren muchachos no se lo voy a hacer cuatro hojas miren acá voy a dibujarles ¿qué es esto? el riñón el riñón ¿de qué lado? el riñón del lado derecho aquí tengo el duodeno primera, segunda, tercera y parte de la cuatro acá tengo el páncreas el páncreas acá está la cabeza acá está el cuerpo acá está ¿qué cosa? la cola y acá tengo el otro riñón ese es el riñón de qué lado que está más alto acuérdense que ¿por qué? porque acá está el hígado ¿me entendieron eso? el riñón izquierdo riñón derecho lo voy a hacer de color rojo el mesocolon transverso dicen que el mesocolon transverso se inserta aquí pa 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 y pa pregunta de examen el mesocolon transverso miren lo que va a hacer se va a insertar entre el tercio superior y los dos tercios inferiores del riñón ¿de qué lado? derecho duodeno primera porción segunda porción entre el tercio superior y los dos tercios inferiores de la segunda porción va a pasar por aquí se fija acá tercero entre el tercio superior dos tercios inferiores de la cabeza del páncreas bordea la cara inferior del cuerpo y cola del páncreas y se fija ya no en el tercio superior sino vamos a tener acá mucho más alto esto va a ser entonces entre los dos tercios superiores y el tercio inferior este es el riñón ¿de qué lado? izquierdo y este es el riñón ¿de qué lado? derecho en rojo está donde se fija la pared el mesocolon transverso ¿por qué le digo esto? porque todo lo que esté por debajo se va a llamar inframesocolico pregunta de examen inframesocolico y todo lo que esté por encima de esta línea supramesocolico o sea que yo le diría doctor el riñón ¿es supra o inframesocolico? de los dos el tercio superior es supramesocolico y los dos tercios son inframesocolicos el páncreas ¿qué cosa solamente es es inframesocolico? los dos tercios inferiores de la cabeza el resto es supramesocolico y el riñón del lado izquierdo casi los dos tercios superiores son supramesocolicos ¿me entendieron eso? entonces esta línea lo va a dar el mesocolon transverso por ejemplo de meso me divide infra y supramesocolico el supra mesocolico a su vez muchachos lo va a dividir vean ustedes el hígado el ligamento falciforme del hígado en derecho e izquierdo en derecho e izquierdo todo lo que esté a la derecha del falciforme es supramesocolico derecho y todo lo que esté a la izquierda del falciforme es supramesocolico que tengo arriba el estómago si el estómago es supramesocolico el hígado es supramesocolico que tengo abajo que cualquier estructura son inframesocolicas vamos a tener vean ustedes que cosa que cosa vamos a tener el colon el colon trans el colon ascendente el colon descendente y hacia adentro las vísceras abdominales vísceras abdominales por lo tanto muchachos aquí voy a tener el compartimiento inframesocolico voy a contener varios espacios vean ustedes vean ustedes parietocólico este es el espacio parietocólico derecho y este es el espacio entero cólico derecho parietocólico parietocólico izquierdo y entero cólico izquierdo pongan parietocólico aquí llevo entre la pared el colon ascendente parietocólico derecho parietocólico izquierdo entonces la idea quiero que lleven es esta la importancia del mesocolon transverso me divide que cosa al abdomen en dos compartimientos supra e inframesocolico a su vez el supra el ligamento falciforme del hígado me lo va a dividir derecho e izquierdo y el infra el colon ascendente y la pared parietocólico derecho parietocólico izquierdo entero cólico izquierdo entero cólico derecho me divide los compartimientos los compartimientos no entonces vean ustedes acá me han traído un muñecón o no un muñecón un muñecón